Mi nombre es Ana Raquel García Galindo, directora de Proyección Social. En esta área encontrarás programas que aporten a tu formación en general, desde la coordinación de emprendimiento, extensión y prácticas, como también desde la coordinación de egresados, mantener una relación permanente contigo una vez que seas egresado de nuestra institución. Mi correo electrónico es ana-garcía-corpo-tucre.er.com No dudes en contactarme.